Manuel Antonio Miranda Hernández, presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismos de Villahermosa, reconoció que ve difícil un incremento en cuanto a la renta de locales comerciales al interior de las plazas. Señaló que, en caso de darse, es difícil que sea en este trimestre del año, esperando solo de un 10 a un 15% de incremento, por la incertidumbre en los semáforos epidemiológicos. Por último, el presidente de la Canaco, Servitur Villahermosa, detalló que en la capital de Tabasco se tienen contabilizadas 52 plazas, de las cuales 700 tienen locales que no están ocupados. Sabrisa, que es la más grande. Entonces, ahí nosotros podemos observar, precisamente, que hay más de 700 locales todavía vacíos en todas las plazas comerciales. Con imágenes de Juan Carlos García, Alberto Pérez Obando, Noti13.